Cáncer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago, lecturas para el amor y el desamor, y esto es cómo te leo el tarot gratis. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas acá. ¿Qué nos dicen, pues? ¿Qué mensaje hay para ti, mi querido? Veamos, saquemos tres primeras cartas. Estoy viendo nueve de copas, estoy viendo que hay poca de parte de esa persona. Fíjate tú, la primera energía que le sale a esa persona es la energía de no tiene esperanzas. Algo pasó acá y esta persona ahora siente como que no hay esperanzas. ¿Qué pasó, cáncer? Es que le diste como media vuelta, le pusiste la trompita, le dijiste que por aquí no era. Veo acá, estoy notando acá con este cuatro de espadas que esta persona en verdad está tratando de esperar a que pase el tiempo justo y necesario para quizás entrar en acción. Porque es una persona que de verdad con sus nueve copas quisiera de verdad que ese amor que en algún momento hubo se reanudara. Así sí que te lo digo de plano. Mira aquí el seis de copas, una persona que está de verdad pensando mucho en esos recuerdos, pero aquí también hay una gran fuerza. Y sí, definitivamente, pensando y pensando, esta persona digo yo que quizás a lo mejor ya tomó una decisión, pero sí sabe pues que esta ruptura o esta situación se terminó. Sabe muy bien con este dos de copas que aquí no hay nada, por eso quizás es la desesperanza que tiene. Pero eso no le va a impedir. Aquí yo estoy viendo que con muchísima fuerza esta persona, a pesar de los pesares, esta persona viene con mucha con mucha fuerza. Es cierto que está aquí como al final del camino va a querer arriesgarse contigo como para decirte por fin nos queremos o no nos queremos. Vamos a volver o no vamos a volver. Yo necesito una respuesta. Yo necesito saber qué pasó en todo esto. No te creo lo que me quieres decir. Dímelo en mi cara. Dímelo viéndome a los ojos si realmente has dejado de quererme. Aquí veo acá el nueve de bastos, una persona que sí tiene su desconfianza. No está muy segura de que verdad lo que le dijiste o lo que le pudiste haber dicho a quien le pueda resonar sea cierto. Pareciera ser que como que tú le has dicho a esa persona que en verdad que se que se olvide, que ya no hay más nada, no hay más amor para esa persona. Quizás se lo dijiste de boca, pero esta persona necesita saber si eso realmente es cierto. No te creas, te lo vuelvo a decir, es una persona que no ha podido, quizás aquí viendo yo el cuatro de bastos es cierto, es alguien que está fuera de el alcance tuyo. Creo que no le estás dando las facilidades a esa persona ahora es una persona que se siente un poco como podría yo decir, se siente como un poco desalmada o desarmada también, como que no tiene con qué luchar. No tiene armas con qué luchar. Ahora se ve como que como que siente que de verdad ha perdido. Sin embargo, sin embargo, veo acá que esta persona quiere venir a ofrecerte copas de amor. Estos son mensajes que vienen de amor para contigo. Tengo que decirte que esta persona dentro de todo todavía tiene corazoncitos para contigo. Dos de bastos. Estoy viendo aquí el haz de pentáculos. Le estás poniendo la cosa difícil, pero esa persona igual va a querer hablar contigo, va a querer entrar en conversación contigo, aunque no le dejes. Te digo algo. Esta persona te va a agarrar desprevenida, te va a agarrar de una manera desprevenida cuando tú menos te lo imagines. Esta persona viene algo así como una como algo rápido. Rápido viene aquí como como algo inesperado. Déjame decirte. No sé. No hayo cómo decírtelo, no? Es cierto que tú ya te has ido. Es cierto que ya no quieres como más nada. Es cierto que de repente a lo mejor te está te está costando mucho, pero hay alguien que va a hacer realidad sus sueños. Hay alguien que quiere realmente realizar ese sueño que se haga de verdad ahora real. Veo aquí con este cuatro de pentáculos como que es necesario, digamos, de la parte de esa persona quizás probablemente o tuya de cuidar el amor, de que aquí se echó a perder el amor. De alguna manera lo descuidamos, lo mandamos por un tubo, lo mandamos por la borda, no supimos retener el amor y se nos fue en algún momento. En algún momento se nos escapó este amor. Déjame decirte. Pero no te creas que todo está dicho, cáncer, no te creas que todo está dicho. Yo no sé para ti si realmente está dicho todo, pero para esa persona pareciera que no. Vamos a ver aquí unas cartas muy particulares para ti, mi querido cáncer. Y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Vamos a ver para ti específicamente. Tres cartas para ti, transformaciones que vienen, ocho de oros y mira, sí, hay alguien que no se siente bien donde está. Yo siento que tú como que te falta algo o te falta alguien, pero el mago te está ayudando. Te pide el mago que confíes en él, que confíes en tu ser interno. Viene cierto, es cierto y bien cierto que viene para ti una gran transformación que quizás ha sido porque tú la quieres hacer o quizás porque no te ha quedado más remedio. Pero para ti viene una gran transformación, una transformación que quizás la tienes que hacer porque no te sientes bien como estás y necesitas hacerla. O sea, necesitas hacer algo, algo necesitas hacer. Vamos a ver de todas maneras qué te quieren decir ahora estas personas para ti, alguien que te quiera mandar a dar un mensaje, que te quiera decir o enviarte un mensaje. Vamos a verlo aquí con calma. Vamos a ver qué nos dicen que nos quieren enviar. Esta, se cayó esta. Vamos a ver esta. ¿Qué te quiere decir esa persona? Te busca, pero aún sigue con alguien. Ok, puede ser entonces que para muchos de ustedes y quizás por eso es que tú estás como estás, queriendo hacer una transformación en tu vida porque no te queda más remedio. No te sientes bien como estás ahorita, pero el ser, tu ser interno, tu mago te está diciendo confía en mí. Pídeme lo que quieras, pídeme que te ayude, que yo voy a estar allí contigo. Confía en tu intuición, te está diciendo este mago. Vamos a ver qué dice que no es el buen momento. Efectivamente, entonces no es el buen momento, según me dicen los ángeles acá, sobre todo para esa persona que te quiere buscar, pero que sigue con alguien, a quien le pueda resonar. Vamos a ver entonces para ir finalizando. Cáncer, ¿qué otra cosa te quieren decir las cartas? Vamos a ver acá. Mira, pues viene para ti algo maravilloso y todo con copas aquí. Todo esto es copas. Viene para ti algún deseo que necesitas. Hay un cambio de planes para ti. Estás escogiendo algo. ¿Entiendes? Ves con claridad lo que tú deseas. ¿Entiendes? Lo estás viendo. Hay muchísimas opciones a tomar. Así que vienen para ti opciones. Hay mucha estabilidad aquí en tu familia. En la parte económica también veo mucha estabilidad para ti. Y veo que sí, que las cosas se van a dar lentas, pero seguras. Hay que tomar poco a poco, como decir paz y amor. Poco a poco, paso a paso, y vas a ver las cosas como van a venir. No te exasperes, no te mortifiques, no te preocupes, que lo que es para ti vendrá para ti. Así sea el pasado o así sea algo nuevo, lo que te toca venir, así vendrá. Y acuérdate de esto. Te busca, pero aún sigue con alguien. Esto es a quien le pueda resonar. Ahí les estoy dejando yo con esta lectura, mi querido y adorado cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.